El año pasado, el gobierno federal ordenó el cierre del Centro Federal de Redactación Social de Puente Grande, allá en Jalisco. Hoy, a un año de que se determinó cerrar ese penal federal, tenemos evidencia del saldo que ocasionó el cierre de ese penal sin haberse planificado. Tanto los internos como los empleados fueron trasladados a otros penales en otros estados del país, desde donde ahora denuncian irregularidades, abusos y algunos temen hasta por su vida. Fue por instrucción presidencial que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinó, hace casi un año, cerrar el penal de Puente Grande en Jalisco. Ocurrió dentro del plan de desarrollo del gobierno federal mismo, que buscaba recuperar, dignificar y modernizar el sistema penitenciario federal en el país. La Comisión de Prevención y Redactación Social fue la que determinó a dónde serían reubicados, tanto trabajadores que laboraban ahí en el penal de Puente Grande, como los internos que estaban ahí detenidos. La razón principal de cerrarlo, según el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo y justificó días después del cierre, era que ahí se habían dado contratos a empresas privadas para la administración del centro penitenciario y su funcionamiento. Lo que este gobierno considera que era un abuso, de acuerdo con los reportes más actualizados sobre supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El penal de Puente Grande, Jalisco, el que cerró, tenía una calificación en ese entonces de 6.81, es decir, pasaba de panzazo. Tenía deficiencias en servicios de salud, falta de prevención de incidentes violentos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas al interior del centro penitenciario. Pero a los penales federales donde se trasladó al personal y a los internos del penal de Puente Grande, no están en mejores condiciones. De acuerdo con documentos y testimonios obtenidos por Milenio, los empleados penitenciarios se han enfrentado a todo tipo de irregularidades, como quienes fueron obligados a trabajar en el penal federal de Buenavista Tomatlán, en medio de la tierra caliente de Michoacán, está ese penal federal. Entre las denuncias de estos empleados hay testimonios de maltrato para ellos, pero privilegios para quien es el criminal más peligroso del lugar. Miguel Ángel Treviño, el Z40. Este es un trabajo de mi compañero Jorge Martínez. Estos reclusorios como Puente Grande, que estaba totalmente abandonado, y apenas tenía 400 reclusos, pues están cerrando y le vamos a dar al terreno otra utilidad. En el Centro Federal de Redaptación Social de Buenavista Tomatlán, Michoacán, internos y empleados procedentes del extinto penal federal de Puente Grande, Jalisco, enfrentan hacinamiento, autogobierno, inseguridad y malos tratos por parte del director. Documentos en poder de milenio con testimonios de custodios y del personal administrativo del Centro Penitenciario Michoacano revelaron los abusos que han enfrentado desde que fueron obligados a migrar, tras determinarse en 2020 el cierre del penal de máxima seguridad de Puente Grande. Los focos rojos del Centro Federal número 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se encendieron con la llegada de 300 reos de alta peligrosidad procedentes de Puente Grande, Jalisco, el 30 de junio del 2020, entre ellos el recluso más peligroso, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40. En los testimonios de trabajadores del reclusorio, que fueron anexados a una queja presentada en el Centro de Justicia Integral Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señalan a Jorge Isaac Neri García, titular de la dirección del Centro Penitenciario, de presuntos actos de corrupción que involucran al Z-40. El escrito narra que el Z-40 realizó donaciones a cambio de un trato preferencial incluido balones, con un costo de 2.800 pesos cada uno, juegos de ajedrez y dominó de mil pesos. También regaló 30 bocinas, que fueron repartidas entre los internos. Esta última donación habría ocurrido durante la administración de Julio César Pérez, exdirector del reclusorio mencionado. Entre los privilegios que los empleados del Centro Penitenciario dicen que cuenta Miguel Ángel Treviño, está el acceso a fruta fresca todos los días y a periódicos que le son entregados en sus manos. Los testimonios detallan que el Z-40 vive en un dormitorio de nombre Eco, con cuatro personas mientras que los demás internos conviven en celdas con hasta 15 reclusos, todos asesinados. Las irregularidades han seguido a pesar de que hay nuevo director, Jorge Isaac Neri García, a quien acusan de tener en su oficina una culebra que alimenta con ratas de campo que ordena cazar a sus subalternos. Entre los internos hay quejas por los altos precios de los productos que venden en las tiendas del penal. La molestia llegó a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Michoacán, mediante un escrito del cual Milenio tiene una copia en el que se anexó una lista de precios que exhibe, por ejemplo, que los rastrillos Gillette se venden en 40 pesos, casi el doble del precio en el que los colocó Profeco, 25 pesos, y casi el triple de su costo en una tienda de autoservicio de 15 pesos con 70 centavos. El personal del centro penitenciario que denunció las irregularidades al interior de la cárcel también teme por su seguridad al exterior del mismo, pues Buenavista Tomatlan es una zona violenta que disputan criminales con presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. En diciembre, un custodio federal fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza. En febrero, una comandanta fue atacada a tiros al salir de un banco en el municipio de Apaxingán. Y en jueves santo, tres maestros del reclusorio fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde un dron en la comunidad de Pueblo Viejo. La mayoría de los afectados que denuncia lo que ocurre dentro y al exterior del penal federal de Buenavista Tomatlan son oriundos de Jalisco, a quienes reubicaron en Michoacán tras el cierre de Puente Grande. Ahora es 40 a 50 veces más distancia, 40 a 50 veces más riesgoso si es una ciudad. Todo un pueblo que no se puede respirar al aire libre porque está el riesgo a flor de pie. No sé, ahorita tenemos suerte, no sé si también de la mañana tengamos. Hasta ahorita estamos vivos, hasta ahorita hemos pasado puros sustos bastante fuertes. Para Milen Noticias, Jorge Martínez. Como lo escuchamos en este testimonio de uno de los trabajadores penitenciarios que fueron trasladados en el 2020 de Puente Grande, Jalisco, a Buenavista Tomatlan, en Michoacán. Incluso ellos temen por su vida, principalmente por la violencia a la que en días recientes se han enfrentado. Inclusive una balacera. Aquí otro fragmento del testimonio que nos dio. 50 de la madrugada se empiezan a ir unos disparos impresionantes. No los conté porque será imposible contarlos, pero les aseguro que si los contara son más de mil disparos por minuto. Las aventaban al aire, soñaban fuertísimos, recumbaban las paredes. Lo bueno que nunca tiraron a las calles. Sí dejaron todas las calles perforadas. La verdad fue un tiroteo de aproximadamente casi dos horas, hora y media, contina, contina sin parar. Así lo que enfrentan los empleados penitenciarios que trasladaron de Puente Grande, Jalisco, a Buenavista Tomatlan, en Michoacán. Mañana le presentaré lo que viven internos y custodios que fueron trasladados de Puente Grande, Jalisco, a Gómez Palacio, en Durango. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.